Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va bien? Me alegro. Bueno, una de las cosas que más me ha gustado de aquí es lo que se llama el Snack Time. Este Snack Time es un sitiecito donde venden snacks, principalmente pizza. Vamos entonces a probar las pizzas, como diría Astolfo Romero en su canción. Bueno Prim, la tardanza que arranque el quad. Vamos a ver, miren, aquí están haciendo la pizza, nada de mezclas ya hechas ni nada. El hombre mira. El hombre la hace el mismo. Ah bueno, ya tienen su mezcla prehecha, no, pero... Para la precocer. Ok, ¿eso está precocido? No, 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 estamos abriendo para la precocer la hora. Ok, así es. ¿Y hasta qué hora trabajan? Hasta la una de la mañana. ¿Hasta la una de la mañana, desde qué hora? Desde las 11.30. ¿Desde las 11.30 hasta la una? Bueno, sí, hace casi 14 horas. ¿Y qué venden además de pizza? ¿Solamente pizza? No, tenemos jugo cruzcón. Tenemos agua. Hamburguesita también. Hamburguesita, sí. Hamburguesa, cordón. Bueno, poderosos, yo me voy a meter aquí en un problema con ustedes. ¿Por qué? Porque dicen que la pizza no lleva piña. Hay gente que dice que la pizza no lleva piña. Déjame acá abajo en tus comentarios si la pizza lleva piña o no lleva piña. Si a ti te gusta la pizza con piña o no te gusta la pizza con piña. ¿Saben por qué? Porque Federico ha hecho... Una Hawaia. Pizza con piña. No, Dios mío, por favor, no. No. La pizza lleva piña o no lleva piña. De verdad, déjamelo aquí abajo en tu comentario. He visto en programas de foodies, gente que se pone muy brava y muy enloquecida porque la pizza lleva piña. Va contra todas las tradiciones del mundo. Una mierda, chicos, por favor. Pero como yo soy, tú sabes, yo estoy aquí para complacerlo. Vamos a probar la piña con pizza, la pizza con piña, la piña con pizza que se llama la Hawaiana. Aquí en el Caribe, en Venezuela también se llaman la Hawaiana, así que aquí en el Caribe, sí le ponemos piña a la pizza. Dame una pizza con piña. Vamos a comer la pizza con piña. Yo me quería servir, pero llegó esta bella, morena, llamada Roddy. Esto es una cosa buena que tiene aquí el hotel. Todos los empleados tienen su nombre, así que los puedes llamar por su nombre. Mira, aquí dice recomendado 9 de 10. Ah, mira, una buena empleada. Bueno, mira, vamos a ver. ¿A ti te gusta la pizza con piña? Me encanta. Ay, Dios mío. ¿Te gusta? Me encanta, sí. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver la pizza con piña. Vamos a ver. Y ponemos una peperónica, la normalita de peperónica, un pedacito, nada más. Excelente. Sí, perfecto. Y aquí está entonces la pizza con piña. Uy, Dios mío, dime si la pizza lleva piña o no lleva piña. Por supuesto, tenemos agüita, aquí tenemos agüita y tenemos fruit punch. Bien. Yo quiero que tú me digas si la pizza... Bueno, mi gente, aquí estamos con la pizza. Pizza con piña. Me acabo de conseguir a una persona de Bélgica y me dijo, miren, pedacitos de piña en la pizza. Miren esa delicia ahí. Va contra todas las tradiciones del mundo. Una mierda, chicos, por favor. Vamos a probarla. Esta pizza... Está muy buena. Muy, muy buena. Excelente, de verdad, de verdad. Bueno, miren. Una de las cosas buenas que tengo yo aquí. Ahora vamos a probarla de peperónica. Que es otra. ¿Era pizza? Mmm, muy buena. Miren el peperónica. Tiene bastante peperónica. Y es como a mí me gusta, mira. Oye, oye. Crunchy, ¿eh? Me gusta bastante, bien crunchy. Mmm. Me gusta. Te he dicho, pedí dos pedazos de pizza con piña. Me encanta. Bueno. También. Te preparan. Hamburguesas. Y hot dog también preparan, ¿no? Así es. Sí. También hay hot dog aquí. Así que ya saben, tienes hamburguesa. Tienes hot dog. Tienes pizza. De once y media de la mañana hasta una de la mañana. Es decir, cuando hoy salgamos todos al ataco de tal, te puedes comer un tremendo, una tremenda hamburguesa, un tremendo perro caliente o un snack para que te vayas a tu camita con la pancita llena. Espero que te haya gustado este video. Por pico. Déjamelo aquí abajo en tus comentarios. Recuérdate que este viaje ha sido gracias a la gente de Airbus Tours. Airbus Tours es la agencia de viajes aquí en República Dominicana que te da la oportunidad de conocer todo el país. Aquí abajo te dejo una súper oferta en la descripción para que tengas un descuentazo cada vez que vengas o elijas cualquier destino aquí en la República Dominicana. Espero que te haya gustado. Y como siempre me despido, no sin antes decirte, aquí están mis redes sociales. Por favor, necesitamos de tu ayuda. Y si quieres ver todo lo que he grabado, todo, lo voy a poner todo en Patreon.com. Es más, voy a hacer, para Patreon voy a hacer algo especial, una locura que se me está ocurriendo. Como una especie de película que he querido hacer o una especie de guión adaptado que he querido hacer. Tienes que ir a Patreon.com y ahí vas a poder disfrutar del material. Y también todo el material inédito lo voy a pegar para los miembros del Club Los Poderosos. El cual, sencillamente con darle al botón de unirte, vas a tener material que no ves ni en mis redes sociales ni en el resto del canal. Se les quiere mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por favor, comparte el video en las redes sociales para que esto siga creciendo y esto se vuelva una locura. Que ya lo es. Muchas gracias. Los quiero mucho. Y que viva la pizza con piña. Listo, se acabó el juego. Vamos. Listo, se acabó el juego.